El Espíritu Santo Y por tu amor quiero aprender a ser mujer Sabes, lo que yo quiero es darte toda mi ternura Y noche a noche quiero amarte con locura Sintiendo el fuego de tus besos en mi piel Quiero ser tu dulce sueño y tu mejor canción De amor Lo que yo quiero de ti Es que seas siempre mío Y que me quieras así Como nadie me ha querido Lo que yo quiero de ti Es que te cases conmigo Y cuando estemos unidos Yo quiero tener un niño Que se parezca a ti Sabes, lo que yo quiero es despertar entre tus brazos Y ser la sombra que te sigue paso a paso Y por tu amor quiero aprender a ser mujer Quiero ser tu dulce sueño y tu mejor canción Te amo Lo que yo quiero de ti Es que seas siempre mío Y que me quieras así Como nadie me ha querido Lo que yo quiero de ti Es que te cases conmigo Y cuando estemos unidos Yo quiero tener un niño Que se parezca a ti Lo que yo quiero de ti Gracias.